A finales de los años 90, principios de los 2000, comenzó a hacerse popular el mercado de los monstruos coleccionables, siendo Pokémon y Digimon los casos más populares de este fenómeno. Pero muchas otras compañías empezarían a lanzar también sus propias franquicias, siendo Sony Computer Entertainment una más que también lo intentaría de una peculiar manera. Esto es... PlayStation. En el año 2003, sería fundada la desarrolladora Novarama en Barcelona, liderada por Daniel Sánchez Crespo, quienes comenzaron animando introducciones para videojuegos de Ubisoft, pero su oportunidad finalmente llegaría con el desarrollo de Fallen Lords, Condemnation, para PC, que recibiría críticas mixtas. Y aunque ya se encontraban realizando su próximo proyecto, Wild Summer, para PC y Xbox 360, este fue cancelado debido a una reestructuración de la compañía que sería editora del título. Sobreviviendo a la crisis por falta de oportunidades, Novarama lanzó Music Monsters para Nintendo DS en Navidad de 2008, un título musical destinado a los más pequeños del hogar. La jugada funcionó y permitió al equipo catalán en seguir en búsqueda de más oportunidades, tiempo que coincidió con el lanzamiento en más territorios de la GoCam, un periférico para la videoconsola portátil PSP, que más allá de servir para tomar fotos, comenzaría a recibir títulos que aprovecharían este accesorio. Es por ello que con miras nuevamente hacia el mercado infantil, la gente de Novarama tuvo la idea de usar la GoCam para conectar un mundo virtual con el nuestro, diseñando animales con colores llamativos que a la vez tuvieron aspecto temerario. Con ideas y conceptos, fue como la desarrolladora catalana llevaría su idea a la gente de Sony Computer Entertainment en Europa, quienes aceptaron en recibir su proyecto. Aunque evidentemente desde un principio su proyecto fue señalado de ser parecido a Pokémon, Novarama siempre tuvo en mente el explotar el recurso de la realidad aumentada, atrapando y combatiendo a monstruos en tu propia casa. Así es como durante el E3 de 2009, Sony mostraba al mundo a los Invisimans, una experiencia que parece habíamos visto antes, pero ahora llegaba con nuevas funcionalidades. La historia nos muestra como el investigador Kenichi Nakamura ha descubierto a unas misteriosas criaturas a las cuales ha bautizado como Invisimans, esto debido a que son invisibles para el ojo humano y pues son animales, por eso Invisimans. Y son solo visibles a través de la cámara de nuestro PCP. Nakamura te da la tarea de capturar e investigar a todos los Invisimans, pero durante tu labor te enteras que un tipo llamado Kaminsky ha hackeado los laboratorios de investigación para robar la tecnología Invisimans, por lo cual ahora tendrás que ir bien preparado para combatirlo en un enfrentamiento con estas criaturas. Invisimans debutaría el 13 de noviembre de 2009 en Europa, obteniendo críticas positivas por su innovadora idea en cuanto a mezcla de elementos reales y virtuales, lo que permitió a Novarama lanzar secuelas en donde se agregarían más Invisimans, llegando incluso a otros sistemas como PlayStation 3, PlayStation Vita y dispositivos móviles, además de lanzarse coleccionables como álbumes y tarjetas, incluso una serie animada que contó con 26 capítulos. Aún con todo esto, la franquicia siempre contó con un éxito moderado, enfocado principalmente al mercado europeo. Aunque Novarama tuvo oportunidades por parte de Sony lanzando un total de 6 entregas de Invisimans y Rallying Fighters, un juego donde se usaba un método similar al de su producto estrella, no se ha visto un interés por parte de PlayStation por continuar con la franquicia. Por otro lado, Novarama con su último proyecto, Kill Squad, se ha alejado un poco del concepto que los hizo conocidos. Aunque ya Sony se haya quedado sin consola portátil, creo que los dispositivos móviles son los ideales si es que hay interés en seguir usando esta licencia. Pero bueno, por mi parte esto ha sido todo gente, no se olviden de seguir el canal para seguir sabiendo sobre PlayStation y sus derivados. Yo soy Saulaula, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!